En el espacio se vejo que van a pasar melo, 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 melo. En el espacio se vejo que van a pasar melo, 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 melo. Seis hembras con crío. Estas son buenas noticias. Y todavía vienen más atrás. Otra hembra con crío. Pero este es el colorado. Y de todas las subespecies vienen más. De todas las subespecies, esta de azuero es la más en peligro de extinción. Sí, estamos sentados. Está bien, ¿no? Para atrás. Para atrás, para atrás. En grande, con una curiosidad. Sí. Wow, otro más. Mirco, ya había visto como dos o tres la primera vez allá en Oria, Altos de Oria. Ya. Ya, ya. No, no, no.